La Sala Suprema de Justicia ha ordenado una pericia médica a la salud del expresidente Alberto Fujimori, quien permanece internado desde hace 100 días en la clínica Centenario Peruano-Japonés en Pueblo Libre. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia ordenó que peritos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público evalúen el estado de salud del expresidente y emitan un informe con la finalidad de determinar si es necesario que permanezca internado en una clínica o si podría recibir las atenciones médicas al interior de un establecimiento penitenciario.